Bueno, lo que yo quiero es buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el led se encienda al principio, tarde mucho en encenderse y apagarse, o sea que esté mucho tiempo encendido, mucho tiempo apagado luego menos tiempo, luego menos tiempo, luego menos tiempo, hasta que ya lo haga muy muy rápido os acabo de explicar un bucle, oh qué pista más mala, habrá que usar un bucle for, in, igual a ¿dónde quiero empezar? ¿cuánto tiempo quiero que tarde? ¿cuánto? cinco segundos, mucho, me estoy de mediano esperando, dos mil ¿y cuál es el tiempo mínimo que quiero que tarde? quinien, cien, venga, cien milisegundos entonces va a empezar en dos mil, ¿vale? va a llegar hasta cien, ¿y qué queréis? ¿cuánto tiempo baja cada vez? 200 milisegundos, 300, 250, ¿cuánto? 250 ¿vale? i igual a i menos 250 el del i no va a ser t, porque t siempre va a ser lo mismo, va a ser i y entonces, explico el código i va a dar al principio dos mil entonces se va a encender, va a esperar dos segundos, que son dos mil milisegundos se va a apagar, va a esperar dos mil milisegundos y va a dar la vuelta ¿ahora ahí cuánto va a valer? le resta 250 ahora va a valer mil setecientos cincuenta entonces, se va a encender mil setecientos cincuenta se va a apagar mil setecientos cincuenta y va a volver ahora lo va a ser mil quinientos, luego mil doscientos cincuenta luego mil, luego setecientos cincuenta, quinientos y luego doscientos cincuenta y luego ya está porque ya es i no es menor que cien, va a ser cero y ya se va a acabar y va a empezar otra vez desde el principio voy a compilarlo ¿ves? ya me he equivocado ¿por qué no compila? ah, vale, porque no he puesto aquí la llave muy mal, profe, muy mal no he puesto la llave la llave lo que sea que yo quiera que se repita tiene que estar entre llaves, ¿vale? ok Se nota bastante. Se nota bastante.